¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo acerca del DLC 8 Así que no lo esperes más, dale un buen like Suscríbete al canal si no lo estás Comparte el vídeo y por supuesto Vamos con el vídeo Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Tengo que deciros que es que hoy hay un montón de noticias increíbles Respecto a Dragon Ball Xenoverse 2 Ayer se mostraron las scans de Gogeta Super Saiyan Blue en alta definición En este vídeo vais a estar viendo algunas de las capturas de Gogeta No sé si he dicho Vegeta, Gogeta Gogeta Super Saiyan Blue de la película de Broly Y es que hoy han anunciado el contenido Parte del contenido del DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y en ese contenido venían varias cositas En primer lugar me gustaría enseñaros las scans de Gogeta Para que las veáis, para que os deleitéis con esas scans Las estaréis viendo ahora mismo las scans Con muy buena definición La verdad es que Gogeta realmente me parece un personaje increíble Lo han hecho bastante bien, lo han trabajado Aparentemente me gusta No es una copia del que ya hay en el juego Así que aparentemente me gusta Le han dado el toque de la película de Broly Obviamente este DLC es para promocionar la película de Broly Pero ojo, cuidado Porque a lo mejor tenemos un nuevo modo Para cambiar el sistema gráfico del juego Atención a esta imagen Android 17 Proporcionando un KO El KO, la palabra KO Digamos, el efecto cartoon que tiene Es diferente Es algo que me ha llamado bastante la atención Pero lo que más me ha llamado la atención Es que vamos a tener los trajes de Goku y de Vegeta Con el abrigo Eso realmente es increíble Parece ser que en esta ocasión Si que tendremos un DLC mejor Para Dragon Ball Xenoverse 2 Un DLC realmente increíble Y que guste de jugar A mi este DLC me está pareciendo Una auténtica locura Todo lo que vemos acerca de este DLC Los trajes, los abrigos Para Goku y Vegeta estarán disponibles Y ahora la pregunta es Mark, estos trajes Van a ser trajes que tú te vas a poner En tu personaje O van a venir con Goku Pues lo más normal Lo más seguro es que se compren Mediante regalos En la tienda de medallas TP ¿Vale? Se compren como hacéis Con los regalos de Towa De Mira y demás Y se adquieran en el juego Va a ser gratis ¿Vale? Esto es gratis Los trajes de Goku y Vegeta De la película Promocionales Son gratis También tenemos gratuitamente El traje de Gogeta Es un poco extraño Porque ya hay un traje de Gogeta ¿Vale? En Super Saiyan Bueno, el que no es canon Con las banditas de color rojo Pero en esta ocasión Este traje de Gogeta Es el traje de la película Dragon Ball Super Broly Gratuito también Y tenemos el traje De la película de Broly De Broly Traje de Gogeta Traje de Broly Para nuestro personaje Eventos de Navidad Y trajes de Navidad Todo esto es la actualización gratuita El modo 1 vs 5 Y el traje de Goku Y de Vegeta Con abrigo Que entran dentro De la actualización gratuita Creo recordar Que entran dentro De la actualización gratuita Pero bueno Que si no están En la actualización gratuita Estarán en el DLC Preguntas más frecuentes Que me hacéis Mark ¿Va a haber un mini pase de temporada? No Mark ¿Cuándo se va a poder reservar Este DLC? Según Nanko Bandai En principio El jueves Se podría Se podría reservar La fecha de salida Pues según fuentes De Twitter Y capturas Que me habéis dicho Que luego son un bulo Yo os lo comento La salida de este DLC Es el 13 de diciembre El 13 de diciembre Eso dicen A mi me parece muy pronto Porque quedan 3 días Ni siquiera se ha jugado El evento de Twitch Que suelen hacer Nanko Bandai Rhyme Style Jugando A este DLC Con lo cual Que sea Vamos a salir del juego Aquí un momentito Vale Que sea Que sea En 3 días El día 13 El día 12 es mi cumpleaños Podéis felicitarme Y darle un buen like A este vídeo por eso Pero bueno El 13 en principio He visto en Twitter Luego han dicho que es un bulo Yo creo que podría ser Aunque por otra parte Pienso que es muy poco probable No va a tener pase de temporada Este DLC Lo vais a tener que comprar Por separado Y el DLC completo Con la actualización gratuita Trae lo siguiente Los trajes de abrigo De Goku y Vegeta Gogeta Super Saiyan Blue Como personaje jugable Con algunas habilidades especiales De la película Broly Super Saiyan Iba a decir Super Saiyan Blue Super Saiyan Full Power Para que podáis jugar con él Y podáis disfrutar De este gran personaje Y por supuesto Queda de anunciar Misiones secundarias Quedan de anunciar Habilidades Almas Z Algún que otro maestro A lo mejor No se sabe Pero estos dos personajes Son los que van a ver En este DLC Y ya está Y te callas Y ya está No va a haber ningún más DLC Ni nada de momento ¿Vale? El estreno de la película De Broly Es el día 14 El modo 1 vs 5 También va a estar presente Las ropas de navidad También Van a estar presente En este En este gran DLC Dragon Ball Xenoverse 2 Nuevos eventos nos esperan A lo mejor el evento De Broly Va a ser brutal Y yo sé que voy a Voy a luchar Con Broly Super Saiyan Full Power Contra Goku y Vegeta Con Abrigo Contra Gogeta Contra Goku Super Saiyan Blue Contra Vegeta Super Saiyan Blue Voy a ir subiendo gameplays Voy a enseñaros todo En contenido del DLC 8 En cuanto salga Vais a poder comprarlo A través de la Playstation Store Del Bazar de Xbox O de la Nintendo eShop O en consecuencia Desde Steam ¿Vale? Los que estéis jugando en Steam Para jugadores de PC Saldrá un poco más tarde Los trajes de Abrigo De Goku y Vegeta Probablemente salgan aquí En la excepción de regalos O en la excepción de ropa Mediante medallas TP Los vais a poder comprar Y no vais a tener ningún tipo de problema ¿Novas figuras del Modorio Coliseo? Pues sí Pueden haber nuevas figuras del Modorio Coliseo Pero lo más importante Lo más brutal Lo que me ha encantado Y lo que me ha hecho pensar Ostras ¿Vais a dejar de crear contenido O de crear otro Dragon Ball Xenoverse Y vais a sacar esto Como, como, como Como final de juego? Lo más importante Chavales Chavales Vais a poder hacer Vuestras propias capturas En el juego ¿Qué quiere decir esto? Sistema Modo Foto Realmente esto es increíble Esto lo vamos a comentar En otro, en otro vídeo En el vídeo de mañana En el modo foto, ¿vale? Porque es una implementación Nueva que van a poner Que realmente es increíble Y nos sirve para los Youtubers Los editores Los que creamos contenido En Dragon Ball Y los subimos a A las redes sociales O simplemente un usuario Que quiera hacer Una, un, un Un modo foto De, de, de una animación De Goku Esto va a ser realmente increíble Aún no se sabe nada de esto Va a estar en el DLC Y la nueva actualización Gratuita No sé si va a ser Un tipo modo estudio Tipo GTA V No lo sé como puede ser Pero realmente va a ser Es increíble Y está anunciado Este DLC 8 Va a ser un DLC Que a muchísima gente Os está despertando Las ganas de volver a jugar A mí también ¿Vale? Porque ya lo tenemos Todo hecho en Dragon Ball Xenoverse 2 Nos queda solo pasar La historia del modo Héroe coliseo Que no hay manera de pasarla Supongo que habrán Nuevas figuras Nuevas UR Y iremos a por ellas En el DLC 8 Obviamente Y bueno Yo ya dije que este DLC Tendría que salir en diciembre Va a salir en diciembre No va a salir en enero Y se finaliza ya El proceso de creación De Dragon Ball Bueno de soporte De Dragon Ball Xenoverse 2 No sé si anunciarán algo En estas semanas Cuando salga el DLC O después de la película Espero que anuncien algo Espero que anuncien Un nuevo juego De Dragon Ball También hay novedades Sobre Dragon Ball FighterZ Pero lo más importante Y que quería comentar Es acerca del DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 Y de todo lo que está repercutiendo Realmente se asesinan cambios Bastante grandes Bastante considerables Espero que seáis críticos Pero también seáis humildes Con vuestra crítica Cuando salga el DLC 8 Y espero también Por supuesto Que lo disfrutéis Lo juguéis Y volváis Al canal Volváis a ver Los directos de Mark Más fuertes que nunca Esta vez lo vamos a hacer diferente Esta vez voy a enseñar Todo el contenido Mediante vídeos diarios Mediante reviews Mediante opiniones Y críticas Y después jugaremos Con suscriptores en directo A misiones secundarias Y os iré sacando trucos De cómo conseguir las habilidades Y cómo conseguirlo todo De este gran DLC Me gustaría Para finalizar Deciros Que muchísimas gracias Por el apoyo En el último vídeo Muchísimas gracias A los que seguís confiando en mí No olvidéis compartir el canal Dadle un buen like Seguidme en Twitter Y por supuesto En Mixer y Twitch Lo tenéis en la descripción Sobre todo Twitch Porque hago directos de Fortnite Y demás Y tenemos un canal secundario En el que estamos jugando A YouTubers Live A Ark A muchísimos juegos Que podéis seguir Que no sean Dragon Ball Lo tenéis todo en la descripción Sajans Muchísimas gracias Por estar aquí Ya me callo un mes Ya si queréis Me podéis seguir en Instagram también Muchas gracias De verdad Un buen like ayudaría Para que toda la gente Que está esperando información del DLC 8 La sepa Y nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao